libro 44 libro del juramento de casama 44 punto 1 comienzo con la gente que busca venganza de sangre en el juramento 1 y ajia me contó de mali de abu laila in abdala in adurrahman in sal de sal in abu hazma que algunos de los grandes hombres de entre su gente le informaron de que adala in sal y muayisá se dirigieron hacia jaibar a causa de la extrema pobreza que se abatió sobre ellos muha si ya volvió y dijo que había matado a ibn sal y la habían arrojado a un pozo poco profundo o a una fuente llegaron los judíos y éste dijo por allah vosotros la habéis matado ellos dijeron por allah nosotros no le hemos matado entonces él se dirigió a su gente y se lo contó entonces él jugó a yisá su hermano muayisá que era mayor que él y adurrahman se explicaron muayisá comenzó a hablar ya que había estado en jaibar el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo o ellos pagan el dinero de sangre de vuestro compañero o les declararemos la guerra el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz les escribió diciéndoselo y ellos respondieron por allah nosotros no le hemos matado el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz le dijo a muayisá y adurrahman vosotros juráis y reclamáis la sangre de vuestro compañero ellos dijeron no él dijo deben juraroslo los judíos ellos dijeron pero no son musulmanes el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dio el dinero de sangre de sus propiedades personales y le envió 100 camellos a su casa sal añadió un camello rojo de aquellos me dio una coza 2 ya que dijo de mali de ya que a inside que busa irin yasar le informó de que hasta la insal alansari y muayisá y masud fueron a jaiba y así se separaron para hacer sus distintos negocios y mataron a dalai insal muayisá su hermano jugó a yisá y adurrahman insal fueron al profeta que allah le bendiga y le conceda paz y adurrahman comenzó a hablar antes que su hermano el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo el mayor primero el mayor primero por tanto habló jugó a yisá y después muhayisá y refirió el asunto de adalá insal el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz les dijo juráis 50 veces y reclamáis el dinero de sangre de vuestro compañero o la vida del asesino ellos dijeron mensajero de allah nosotros no lo vimos y no nos hallabamos presente el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo absolvéis a los judíos y juran 50 veces ellos dijeron mensajero de allah cómo podemos aceptar los juramentos de un agente que es kafir y ajia in saeed dijo busair in yasar pidió que el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz pagas el dinero de sangre de su propiedad personal malik dijo la forma generalmente aceptada de hacer las cosas en nuestra comunidad y lo que he oído a todos aquellos con los que estoy conforme con respecto al juramento de casama y en lo que concuerdan los imáns pasados y actuales es que aquellos que exigen la venganza inician los juramentos y juran el juramento de venganza es obligatorio solamente en dos situaciones o bien la persona asesinada dice mi sangre contra la del funano de tal o los parientes con derecho a la sangre aportan una prueba parcial que no es irrefutable contra aquel que es objeto de la demanda de sangre esto obliga a tomar un juramento a los que exigen la sangre contra los que son objeto de la demanda de sangre entre nosotros el juramento es obligatorio sólo en estas dos ocasiones malik dijo esa es la zona en la cual no hay disputa entre nosotros y la cual sigue siendo el comportamiento de la gente la gente que exige la sangre comienza los juramentos ya se trate de una muerte intencional o accidental malik dijo el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz comenzó con los banu haris en el caso de la muerte de su pariente asesinado el jaiba malik dijo si los que hacen la demanda jura merecen la sangre por su pariente y se mata aquel contra quien jura solamente puede matarse un hombre por el casama no puede matarse a dos 50 hombres de entre los parientes carnales deben jurar 50 juramentos si su número es menor o si alguno de ellos se echaran atrás ellos pueden repetir sus juramentos a menos que uno de los parientes con derecho a la sangre y a quien le esté permitido perdonar se vuelva atrás si uno de estos se vuelve atrás no puede tomarse la venganza jaja dijo que dijo malik los juramentos pueden hacerlos aquellos que quedan si uno a quien no le está permitido perdonar se echa atrás si uno de los parientes consanguíneos a quienes está permitido perdonar se echa atrás incluso si es uno solo los parientes consanguíneos no pueden hacer tras él ningún juramento más si esto sucede los juramentos pueden hacerse en nombre de aquel contra el que se interpone la demanda por tanto 50 hombres de entre su gente juran 50 juramentos si no hay 50 hombres los que ya han jurado pueden hacer más juramentos si solamente está el acusado jura 50 juramentos y es absuelto y ajia dijo que malik dijo se diferencia entre el juramento por la sangre y los juramentos por los derechos cuando un hombre hace una demanda monetaria contra otro hombre busca verificar su deuda cuando un hombre quiere matar a otro hombre no le mata en medio de la gente se queda en un lugar apartado de la gente si hubiera jurado en los casos en que hay una prueba clara y se actuara en ellos como se hace cuando se trata de los derechos de uno es decir necesitándose testigos el derecho a la retribución de sangre se habría perdido y la gente se habría presudado aprovecharse de ello cuando supieran la decisión acerca de ello sin embargo los parientes del hombre asesinado eran autorizados a iniciar el juramento de forma que la gente se refrene en la sangre y el asesino tenga cuidado para no verse en tal situación casama por la afirmación del hombre asesinado y ajia dijo malik dijo acerca de la gente entre la cual se sospecha de asesinato de un cierto número de ellos y los parientes del hombre asesinado les piden el juramento y estos son numerosos de manera que solicitan de cada uno que jure 50 juramentos en nombre propio los juramentos no se dividen entre ellos según su número y no son absueltos a menos que cada hombre jure las 50 veces en nombre propio malik dijo esto es lo mejor que oído acerca de este asunto dijo también el juramento corresponde a los parientes paternos del asesinado ellos son los parientes carnales que juran contra el asesino y por medio de cuyo juramento este es muerto 44.2 parientes carnales a los que le está permitido jurar en el acto intencionado y ajia dijo que había dicho malik la forma de hacer las cosas en nuestra comunidad acerca de la cual no hay disputa es que las mujeres no juran en el juramento por un acto intencional si el hombre asesinado tiene solamente parientes femeninos las mujeres no tienen derecho a jurar por su sangre ni a perdonar en el asesinato y ajia dijo que malik dijo acerca de un hombre que es asesinado si los parientes paternos o los mawali del asesinado dicen que juran y que exigen la sangre de su compañero están en su derecho malik dijo si las mujeres quieren perdonarle no pueden hacerlo los que pueden hacerlo son los parientes paternos y los mawali porque ellos son los que exigen la sangre y juran por ello malik dijo si los parientes paternos o los mawali perdonan después de pedir la sangre y las mujeres se niegan y dicen no abandonaremos nuestro derecho contra el asesino de nuestro compañero las mujeres tienen más derecho a ello porque cualquiera que toma represalias tiene más derecho que quien las deja de entre los parientes paternos y las mujeres cuando el asesinato ha sido probado y obligada por tanto las mujeres del asesino malik dijo en un asesinato deben jurar al menos dos demandantes estos repiten los juramentos hasta que han jurado 50 veces entonces tienen derecho a la sangre así es como se hacen las cosas en nuestra comunidad malik dijo cuando una gente golpea a un hombre y éste muere a manos de ellos se les mata a todos por él si muere después de haberle golpeado hay juramento si hay juramento se hace solamente contra un hombre y sólo éste es muerto no hemos conocido nunca un juramento contra más de un hombre malik habló acerca de un esclavo a quienes rompieron una mano un pie y después el miembro roto curó dijo quien le hirió no está obligado a pagar nada si la rotura le produce alguna pérdida o cicatriz quien le hirió debe pagar según lo que ha disminuido el valor del esclavo malik dijo lo que se hace en nuestra comunidad acerca de las represalias entre esclavos es que son como las represalias entre hombres libres la vida de la esclava por la vida del esclavo y la herida de ella por la herida de él cuando un esclavo mata a otro esclavo intencionadamente el dueño del asesinado tiene posibilidad de elección si desea le mata y si lo desea toma el dinero de sangre si toma el dinero de sangre toma el precio del esclavo si el propietario del esclavo que mató quiere dar el precio del esclavo asesinado así lo hace si lo desea entrega a su esclavo si la entrega no está obligado a hacer nada más cuando el propietario del esclavo asesinado toma al esclavo que asesinó y está satisfecho con él no debe matarle todas las represalias entre esclavos por cortar la mano o el pie y similares se rigen por las mismas leyes que el asesinato malik dijo acerca de un esclavo musulmán que hiera un judío o un cristiano si el dueño del esclavo desea pagar por él el dinero de sangre correspondiente a la herida así lo hace si no le entrega y este es vendido y se le da al judío o al cristiano el dinero de sangre o todo el precio del esclavo si éste es menor que el dinero de sangre no se da a un judío o un cristiano un esclavo musulmán 44.3 juramento en el homicidio jaja dijo que había dicho malik el procedimiento en el juramento por homicidio es que los que reclaman la sangre juran y ésta se convierte en una deuda por su juramento juran con 50 juramentos y el dinero de sangre les corresponde según la división de la herencia si no es posible dividir los juramentos que hacen de forma equitativa entre ellos se considera quien tiene más juramentos en su contra y ese juramento es obligatorio contra él malik dijo si el hombre muerto tiene heredera solamente éstas juran y reciben el dinero de sangre si sólo tiene un heredero jura 50 veces y toma el dinero de sangre eso es solamente en la muerte producida accidentalmente no en la intencionada 44.4 herencia en los casos de casama y ajia dijo que malik había dicho cuando los parientes del difunto aceptan el dinero de sangre éste se hereda según el libro de allah las hijas del difunto heredan al igual que las hermanas y cualquier otra mujer que le heredaría de ordinario si las mujeres no toman toda su herencia entonces lo que queda pasa a los parientes consanguíneos que tengan más derecho a heredarla junto con las mujeres malik dijo cuando uno de los herederos de un hombre muerto por error trata de tomar lo que le corresponde mientras sus compañeros están ausentes no debe hacerlo y no tiene derecho a parte alguna del dinero de sangre sea grande o pequeña a menos que haya completado el casama si jura 50 veces entonces tiene derecho a su parte del dinero de sangre esto es así porque el dinero de sangre no es reconocido como un derecho sin que haya 50 juramentos y no se reconoce el derecho al dinero de sangre sin que se establezca la responsabilidad de sangre si alguno de los herederos llega después jura un número de juramentos proporcionado a su fracción de la herencia y toma lo que le corresponde hasta que todos los herederos exigen lo que les corresponde hasta completarlo si llegó un tío materno recibe un sexto y debe jurar una sexta parte de los 50 juramentos de forma que el que jura obtiene lo que le corresponde y el que se abstiene anula su derecho si uno de los herederos se haya ausente o es un niño que no ha llegado a la pubertad los que están presentes juran los 50 juramentos y si el que estaba ausente se presenta más tarde o el niño alcanza la pubertad entonces juran y juran según su derecho al dinero de sangre y de acuerdo a las partes de la herencia que les corresponde y ajia dijo que había dicho malik esto es lo mejor que yo he oído acerca del asunto es decir cuando no hay edede de los varones según el corán 44.5 juramento para la venganza de sangre en los casos en que están implicados esclavos y ajia dijo que malik dijo lo que se hace en nuestra comunidad referente a los esclavos es que cuando un esclavo es golpeado intencional o accidentalmente y el dueño proporciona un testigo hace un juramento con su testigo y después recibe el valor del esclavo no existe juramento para la venganza de los esclavos ya sea accidental o intencional y no he oído decir a ninguna de la gente de conocimiento que lo hubiera malik dijo si se mata un esclavo intencionadamente o accidentalmente el dueño del esclavo asesinado no tiene que jurar el dueño no puede demandar su derecho excepto si tiene una buena prueba o un testigo si jura con un testigo y ajia dijo que malik dijo esto es lo mejor que he oído acerca de este asunto libro 45 libro de medina 45.1 el dueño por medina y su gente 1 yajia en yajia me contó de isaac y nadalá y nabutalá al ansari de anas y malik que el mensajero de ala que ala le bendiga y le conceda paz dijo o ala bendíceles en sus medidas y bendíceles en sus sas y en sus muts se refería a la gente de medina 2 yajia me contó de malik de su ailín abu salí de su padre que abu juraira dijo cuando la gente vio los primeros frutos de la estación se los llevaron al mensajero de ala que ala le bendiga y le conceda paz el mensajero de ala que ala le bendiga y le conceda paz los tomó y dijo o ala bendícenos en nuestros frutos bendícenos en nuestra ciudad bendícenos en nuestro sa y en nuestro mood o ala ibrahim es tu esclavo tu yalil y tu profeta yo soy tu esclavo y tu profeta él te pidió por meca yo te pido para medina lo mismo que él te pidió para meca y otro tanto después llamó al niño más pequeño que encontró y le dio los frutos 45.2 residir en medina y abandonarla 3 yajia me contó de malik de catán in waf in numar in az ahda que yuhanas el maulá de az subair in alawán le informó de que estaba un día sentado con abdalá y numar en el durante la época de las dificultades en tiempos de ajá yusuf una mujer maulá suya llegó y le saludó le dijo quiero marcharme abu ad durrahman para nosotros estos son tiempos duros ad alain umar le dijo a ella siéntate cabeza de poco conocimiento que yo le oí decir al mensajero de ala que ala le bendiga y le conceda paz nadie tendrá paciencia con el hambre y la dificultad en esta medina sin que yo le sirva de testigo o interceda por él el día de la resurrección 4 yajia me contó de malik de muhammad in al munkadir de tabir in abdalá que un beduino hizo un juramento de alianza en el islam con el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz el beduino cayó enfermo de fiebre en medina se presentó donde estaba el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz y le dijo mensajero de allah libérame de mi compromiso el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz se negó volvió a él y le dijo libérame de mi compromiso el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz se negó entonces volvió de nuevo y dijo libérame de mi compromiso él se negó entonces volvió de nuevo y dijo libérame de mi compromiso él se negó el beduino se marchó y el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo medina es como el horno de un herrero quita las impurezas y purifica lo bueno 5 malik me contó que yahya in said dijo yo oí decir abu ah said in yasar que había oído decir abu huraira que había oído decir al mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz se me envió a una ciudad que devorara ciudades solía decir yasrib pero es medina aparta a la mala gente igual que el horno del herrero quita las impurezas del hierro 6 malik me contó de gizani nurwa de su padre que el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo nadie deja medina nadie deja medina prefiriendo vivir en cualquier otra parte sin que allah dé a medina alguien mejor que él en lugar suyo 7 malik me contó de gizani nurwa de su padre de adalai natsubair que dijo sufian in abu suair yo oí decir al mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz se conquistará yemen y la gente se irá allá atraída llevada consigo las familias y todos los que les obedecen si lo hubieran sabido para ellos habría sido mejor medina asam será conquistado y la gente será atraída allá llevando consigo las familias y todos los que les obedecen si lo hubieran sabido habría sido mejor medina para ellos 8 yajia me contó de mali de in himas de su tío paterno de abu juraira que el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo medina permanecerá en su mejor forma posible hasta que un perro o un lobo entre en ella y orine en uno de los pilares de la mezquita o en el minbar ellos preguntaron mensajero de allah quien obtendrá entonces el fruto en aquel tiempo él replicó los animales que busquen comida las aves y las bestias salvajes 9 malik me contó que había oído que cuando un marín abdel asís dejó medina se volvió hacia ella y lloró después dijo oh muasín no te da miedo que podamos estar entre esos que medina desecha 45.3 la conversión de medina en un haram 10 yajia me contó de mali de al el maulá de al mutalif de anasin malik que el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz vio uhud y dijo esta es una montaña que nos ama y a la que amamos oh allah ibrahim hizo de meca un haram y yo haré de lo que está entre las dos zonas de piedras negras en medina otro haram 11 malik me contó de insijab de saidina musayab que abu huraira dijo si hubiera visto una gacela en medina le habría dejado pastar sin asustarla el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo lo que está entre las dos zonas de rocas negras es un haram 12 malik me contó de yunus in yusu de ata en yasar que abu ayub al ansari se encontró con unos muchachos que habían acorralado un zorro en un rincón y les ahuyentó malik dijo solo sé que dijo esto se hace en el haram del mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz 13 yajia me contó de malik de un hombre que dijo zaidin tabib se encontró conmigo estando un día en el aswaf a las afueras de medina yo había capturado un halcón él lo tomó de mis manos y le devolvió la libertad 45.4 la epidemia de medina 14 yajia me contó de malik de gisani nurwa de su padre que aisa un almuminin dijo cuando el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz llegó a medina abu bakar y bilal cayeron enfermos de fiebres yo les visité y dije padre cómo estás bilal cómo estás y continuó cuando abu bakar empeoró decía hombre tras hombre son fulminados de entre su gente la muerte les es más cercana que la correa de su sandalia cuando bilal sanó de la fiebre elevó su voz para decir ojalá supiera si pasaré una noche en el valle de meca rodeado de la hierba de irgir y la hierba de yalil iré algún día a las aguas de majinnah veré aparecer ante mí las montañas de samah y de tafil aisa continuó yo fui al mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz y se lo conté él dijo oh allah haz que amemos medina tanto como amamos meca o incluso más hazla saludable y bendícenos en nuestro sa y en nuestro mud aparta de ella las fiebres y ponla en al jufa quince malik dijo que yaje a insa y le había contado que dijo a isa que amir in fuaira había dicho cuando la epidemia he visto la muerte antes de probarla el destino del cobarde proviene de más arriba de él dieciséis yajia me contó de mali de huaynin abdala al muhmir que abu juraira dijo el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo a las puertas de medina hay ángeles y ni una plaga ni el dayal entrarán en ella cuarenta y cinco punto cinco la expulsión de los judíos de medina diecisiete yajia me contó de mali de asmaílin abu hakim que oyó decir a umar ina del asís una de las últimas cosas que dijo el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz fue que allah combata a los judíos y a los cristianos han tomado como lugares de postración las tumbas de sus profetas no deberán coexistir dos din en tierra de los árabes dieciocho yajia me contó de mali de insijab que el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo no deberán coexistir dos din en la península arábica y subsiguientemente expulsó a los judíos de jaibar diecinueve mali dijo umar ina al jatab expulsó a los judíos de narrán una población judía a treinta millas de medina cuando los judíos de jaiba se marcharon no llevaron consigo fruto o tierra alguna los judíos de fadak se llevaron la mitad de los frutos y la mitad de la tierra porque el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz había hecho un trato con ellos al respecto así que un mar les entregó en oro plata camellos cuerdas y alforjas el valor de la mitad de los frutos y la mitad de las tierras les entregó el valor de esto y les expulsó cuarenta y cinco punto seis referente a medina veinte yajia me contó de mali de gisani nurwa de su padre que el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz llegó a donde se divisaba uhud y dijo esta es una montaña que nos ama y que amamos veintiuno yajia me contó de mali de yajia in saeed de abdurrahman in al qasim que aslan el maulá de umar in al jatar le informó de que había visitado abdala in ayaz al maksumi vio que tenía allí algo de navid y en ese momento iba camino de meca aslan le dijo a umar in al jatar le gusta mucho esta bebida abdala in ayaz cargó pues con un gran recipiente para beber se lo llevó a umar in al jatar y lo colocó ante él un mar se lo acercó y levantó la cabeza un mar dijo es buena esta bebida y bebió un poco y se lo pasó al hombre que había su derecha cuando abdala se volvió para marcharse un mar in al jatar le llamó y le preguntó eres tú quien dice que meca es mejor que medina abdala dijo yo dije que era el haram de allah y su lugar seguro de custodia y que su casa estaba allí un mar dijo un mar dijo yo no estoy hablando de la casa de allah o de su haram entonces un mar repitió eres tú quien dice que meca es mejor que medina este replicó yo dije que era el haram de allah y su lugar de seguridad y que su casa estaba allí un mar dijo no estoy hablando de la casa de allah y de su haram entonces abdala se marchó cuarenta y cinco punto siete sobre la plaga veintidós yajia me contó de mali de insijab de abdelhamid in abdurrahman in saiz in al jatar de abdala in abdala in aljaris in afal de abdala in abas que umar in al jatar en asam ellos no se pusieron de acuerdo algunos decían tú has salido por algo y no nos parece que debas dejarlo otros decían tienes contigo a los compañeros del profeta que a la de bendiga y le conceda paz y no nos parece que debas conducirlos hacia esa plaga un mar dijo dejadme después dijo haz comparecer ante mí a los sansares fueron citados y les pidió consejo estos actuaron de la misma forma que los muyajirún y no se pusieron de acuerdo igual que los anteriores él dijo dejadme entonces dijo haz comparecer ante mí a cualquiera de los hombres de más edad de los kurais que fuera de los muajirún de la conquista se los presentó y ninguno de ellos disintió de la opinión de los demás dijeron creemos que debe retirar a la gente y no enviarles hacia la plaga un mar se dirigió a la gente me marcho por la mañana en camello así que partieron abu baida dijo es esto una huida del decreto de allah un mar dijo mejor que hubiera dicho esto otro que no fueras tú abu baida si huimos del decreto de allah hacia el decreto de allah que pensaría si estos camellos hubieran descendido a un valle que tuviera dos laderas una de ellas fértil y la otra estéril si les apacentaras en la parte fértil no les apacentarías por decreto de allah y si los apacentaras en la parte estéril no les apacentarías por decreto de allah abu addur rahman ibn nawuf llegó pues había estado fuera haciendo algo y dijo yo tengo algún conocimiento de este asunto oí al mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz decir si oyes acerca de esto una plaga en una tierra no vayas hacia ella si aparece en una tierra en la que estás no te marches huyendo de allí Umar dio al avance a saldar y después se puso en camino 23 Yahya me contó de Mali de Muhammad in al-Muqadir y de Salim in al-Nuqadir el maulá de Umar in al-Baidullah que Amir in abu wakas oyó a su padre preguntar a Usama inside ¿Has oído decir algo al mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz acerca de las plagas? Usama dijo el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo la plaga es un castigo que se mandó a parte de los vano israel o a los que había antes que ellos cuando oigas hablar de ella en una tierra no entres allí si aparece en una tierra y ya estás en ella no te marches huyendo de ella Malik dijo que Abun-Nar dijo es decir no te marches sin más intención que la de huir 24 Yahya me contó de Malik de In-Sihad de Ad-Dalai in Amir in Rabbiah que Umar in al-Jatab partió hacia Assam cuando llegó a Asar cerca de Tabuk oyó que había aparecido la plaga en Assam Abdurrahman in Aouf le contó que el mensajero de allah que allah le bendiga y le conceda paz dijo si oyes que en una tierra hay una plaga no vayas hacia allá y si se presenta en una tierra en la que te hallas no salgas huyendo de ella Umar in al-Jatab retornó de Sarg 25 Yahya me contó de Malik de In-Sihad de Salin in Ad-Dalai que Umar in al-Jatab hizo a la gente volver de Sarg según el hadith de Abdurrahman in Aouf 26 Yahya me contó que Malik dijo yo oí decir a Umar in al-Jatab prefiero una noche en Rukbah un valle cercano a Taif a diez noches en Assam Malik dijo se refería a alargar y proteger sus vidas a causa de la gravedad de la plaga de Assam Libro 46 Libro del Decreto Libro del Decreto 46.1 La prohibición de hablar acerca del decreto 1 Yahya me contó de Malik de Abu Sinat de Al-Araj de Abu Huraira que el mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz dijo Adam y Musa discutieron y Adam llevó las de ganar Musa reprendió a Adam Tú eres Adam que desvió a la gente y las sacó del jardín Adam le dijo Tú eres Musa a quien Allah dio conocimiento de todas las cosas y a quien él eligió sobre la gente con su mensaje Él dijo Sí Él añadió ¿Y me censuras por algo que me había sido decretado desde que antes de haber sido creado? 2 Yahya me contó de Malik de Saidin Abu Unaisa que Abd al-Hamid in Abdurrahman le informó de Musdin in Yassar al-Juhani que a Umar in al-Jatab le preguntaron acerca de esta ley Cuando tu señor sacó de las entrañas de los Banu Adán a su progenie y les hizo testificar contra sí mismos ¿No soy yo vuestro señor? Ellos dijeron Sí lo reconocemos Para que no podáis decir el día de la resurrección estábamos distraídos Asora 7 Aleya 172 Umar in al-Jatab dijo Yo oí como le preguntaron al mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz acerca de esto El mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz dijo Allah el bendito el exaltado creó a Adam después golpeó su espalda con su mano derecha y de allí brotó la descendencia dijo He creado a estos para el jardín y tendrán el comportamiento de la gente del jardín después volvió a golpear su espalda y surgió más descendencia dijo He creado a estos para el fuego y tendrán el comportamiento de la gente del fuego Un hombre dijo Mensajero de Allah Entonces ¿De qué valen los actos? El mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz respondió Cuando Allah crea un esclavo para el jardín le hace tener el comportamiento de la gente del jardín de forma que muere en una de las acciones de la gente del jardín y por ello él le lleva al jardín Cuando crea un esclavo para el fuego le hace tener el comportamiento de la gente del fuego de forma que muere durante una de las sus acciones de la gente del fuego y por ello él le conduce al fuego 3 Yajia me contó de Mali que este oyó decir al mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz He dejado entre vosotros dos cosas mientras os aferréis a ellas no equivocaréis el camino son el libro de Allah y la sunna de su profeta 4 Yajia me contó de Mali de Ziyad Insad de Ar-i Muslim que dijo Tawus al-Yamani yo me encontré con algunos de los compañeros del mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz que decían todo sucede por el decreto Tawus añadió yo oí decir a Dala'i Numar que el mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz dijo todo es por decreto incluso la capacidad y la incapacidad 5 Malik me contó de Ziyad Insad que Ar-i Indinar dijo yo oí decir a Dala'i Natsubair en un juzba Allah es el guía y el que tienta hacia la desviación 6 Yahya me contó de Malik que su tío paterno Abusua Elim Malik dijo yo estuve prisionero con Umar Inad del Asis este dijo ¿qué piensas de esos cadarilla fatalistas? yo dije mi opinión es que debe pedírseles que se vuelvan de la acción equivocada si así lo hacen si no sometedles al castigo de la espada Umar Inad del Asis dijo esa es mi opinión Malik añadió esa es también la mía 46.2 sección general acerca del agente del decreto 7 Yahya me contó de Malik de Abu Sinat de Al-Araj de Abu Huraira que el mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz dijo una mujer no debe pedir el divorcio de su hermana para hacer de ella tabula rasa y para que se case ella tiene lo que ha sido decretado para ella 8 Yahya me contó de Malik de Yasid in Siyab que Muhammad in Kaf al-Qaradi dijo Muawiyah y Nabu Sufyan dijo desde el Minbar oh gente nada aparta lo que Allah da y nada da lo que Allah aparta la sinceridad del sincero no le reporta beneficio cuando Allah desea el bien para él le da entendimiento del Din entonces dijo Muawiyah yo le oí estas palabras al mensajero de Allah que Allah le bendiga y le conceda paz encima de estos bloques de madera 9 Yahya me contó de Malik que había oído decir esto alabanza a Allah que creó todas las cosas como debían ser que nada de lo que él difiere o determina se apresura Allah es suficiente para mí y me basta Allah oye a todo lo que le hace du'ah Allah no tiene meta 10 Yahya me contó de Malik que este había oído decir nadie morirá hasta que no se le haya completado la provisión por tanto compórtate correctamente al buscarla XD le que se le ha